Voy a hacerle una autopsia a mi corazón ya que lo tengo muerto Te aconsejo que te alejes si no quieres que te empiece a lastimar Francamente no te conviene mi amor, eres presa llamativa y yo soy un tiburón Corre, vete, sálvate de mí, soy tu perdición, no te enamores de mí Mi niña no tengo sentimientos, estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal, porque yo no sé querer y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias, si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo y no debes nadar jamás en este mar No te enamores de mí, te puedes ahogar en el proceso No te enamores de mí, qué peligro bucear en mar abierto Mi niña no tengo sentimientos, estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal, porque yo no sé querer y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias, si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo y no debes nadar jamás en este mar Oye, estas amas son profundas Tanto sufrirte Sué, sué, sué Tu corazón se está arriesgando en mis manos Sué, sué Por mi cruel naturaleza te haré daño Sué, sué Sué, sué Sué, sué Sué, sué Tell'em who's the king Yo, yo Yo, you Yo, yo Yo, yo Yo, yo Gracias.